Este es el video de los domingos en la carnicería Don Ponce. Hoy se me hizo tarde para grabar. Ya habíamos armado el mostrador, se vendió y nos queda más o menos así armadito. Ya lo hemos desarmado un poco. Así que aquí tienen el mostrador de la carnicería Don Ponce de este día, el día 10 de julio de 2022. Un saludo a todos y acá estaremos mostrando las instalaciones. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Espero que tengan muy buenas ventas.